Hola gente de YouTube, para mis amigos, este video está solo para dar un adiós de alguien que había fallecido este 15 de mayo de 2018, José Pepe la Bata. Tal vez no lo conozcas de nombre, pero él fue el que narró cada episodio, dándole, dando el título de episodio de Dragon Ball Z hasta Dragon Ball Super. Es una noticia bastante recurrida ahora en YouTube, solo les pido un minuto de silencio a su memoria. Gracias. Dando este ya el caso, hoy que descanse en paz. José Pepe la Bata, de 1948 al 15 de mayo de 2018, narrador de Dragon Ball Z al Dragon Ball Super actualmente. Gracias por estar. Y con este, se lo dedico a su memoria. Que descanse en paz.